La convocatoria que realizó Capital Semilla, orientada por Génesis, la incubadora de empresas del Oriente Antioqueño, reconoció nueve emprendimientos de nuestro municipio, entre ellos Casa Cúbica. Aquí les tenemos más detalles. Casa Cúbica fue uno de los nueve emprendimientos ganadores de la convocatoria realizada por Génesis, a través del Capital Semilla, Guarne Crea, Si lo crees, lo creas. La premiación se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre y se otorgó el reconocimiento a Casa Cúbica, quien nació hace nueve meses en el componente creativo y cultural. Casa Cúbica, para quienes nos hayan visitado, es un co-working, pero además es un café cultural y es lo que nosotros le apostamos a la educación de públicos en toda la comunidad guarneña. Tenemos eventos, toques de música, horas de teatro, tenemos además espacios para que la comunidad pueda venir acá, trabajar. Es como la gente que no quiere trabajar en su casa, sino que quiere un espacio para trabajar. Puede venir a hablar con nosotros y tenemos como toda una casa disponible para ellos. Y además contamos con un auditorio para aquellas empresas o entidades que necesiten hacer alguna capacitación o tener alguna conferencia en nuestro auditorio. Desde la Alcaldía Municipal surgió la idea de realizar la convocatoria para brindar oportunidades a emprendedores radicados en el municipio de Guarne. Los finalistas se llevaron un premio por cuatro millones en total por emprendimiento, de los cuales dos millones quinientos destinados a la compra de insumos o materiales y millón quinientos en asesoría especializada, equivalente a diez horas. La inscripción se hacía por medio de una plataforma junto con la incubadora de empresas Génesis, ahí nos inscribimos a la primera fase, donde debíamos llenar como unos datos específicos de los emprendedores y de ahí partíamos a una selección que hacían con la Alcaldía. Luego de esa selección participamos de unas capacitaciones para poder llenar una cartilla que era la que permitía pasar a la última fase de la convocatoria y con esa cartilla se llevó a la premiación en donde nos dimos cuenta que habíamos sido ganadores del concurso. Casa Cúbica abre las puertas a toda la población para que conozca a fondo su emprendimiento y disfrute de las diferentes zonas diseñadas que brindan la posibilidad de compartir sana y pacíficamente. Este lugar se encuentra ubicado diagonal a la Capilla Santa Ana.